En opinión del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Tijuana, el recrudecimiento de la violencia durante el 2014 se origina por falta de liderazgo en las estrategias de seguridad. Pues yo hablaría de un liderazgo más bien, como lo que tuvimos en el 2008. Alguien que tome el liderazgo, no necesariamente tienen que ser todos la misma policía, porque cambiar a todo mundo esta nueva policía va a ser volver a inventar lo negro. Yo creo que es una buena organización, una buena coordinación y tener quien va a llevar la batuta en la cuestión del combate a la delincuencia. Necesitamos como ciudadanos ponernos más enérgicos y pedir que se defina quién va a ser el que va a llevar el liderazgo. Genaro de la Torre, comisionado del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública en Tijuana, afirmó que pequeñas células sobrevivientes del cártel de los hermanos Arellano Félix están viendo una oportunidad para resurgir y apoderarse de la plaza. Puede ser que sean remanentes de bandas de aquel entonces, que estén tratando de hacer su luchita ahorita en esta época del año, en que a río revuelto ganan ser pescadores. Sin embargo, se han hecho detenciones importantes como las que vimos hace dos o tres meses, donde se han capturado ciertas cabecillas y hemos visto que se ha aminorado, pero pues vuelve a surgir otro. Como les digo, es importante la inteligencia y estar constantemente revisando y analizando y viendo de dónde nos está llegando gente. En Tijuana UTV, Uniradio Informa.